Hemos querido preguntarnos algo que yo creo que hay que preguntarse. Lo más socorrido que se dice siempre sobre Vox es que es un partido de ultraderecha. Pedro Sánchez llegó a utilizar el término fascista, nada menos. Y no solo Pedro Sánchez. Vamos a ver cuántas veces ha llamado fascista o ultraderechista a Vox. Ejemplos. Y por otro, pues esa extrema derecha de Vox, que además está consiguiendo que no quede derecha en España, que solo exista extrema derecha. No se trata ya solo de que esta ultraderecha envalentonada saque pecho por querer imponernos el ricino. Que Vox es una corriente franquista del Partido Popular. Los planteamientos que tiene son planteamientos para quebrar la convivencia, para enfrentar ciudadanos, para justificar la violencia hacia las mujeres, para generar xenofobia, racismo. ¿Se puede estar en contra de las conquistas de libertad en favor de las mujeres? Y al mismo tiempo ser constitucionalista? No. Que de repente se han levantado siendo de extrema derecha o una especie de neofascismo o como queramos denominar la propuesta política de Vox. La cuestión es que se construye un monstruo en el que evidentemente caben todas las tortas, claro, porque cuando a alguien te lo pintan tan repulsivo se trata de pegarle. No merece otra cosa. Lo que nos hemos querido preguntar es si desde el punto de vista objetivo de las cosas que dice Vox cabe realmente en la definición, digamos, canónica, académica de ultraderecha, extrema derecha, fascismo, neofascismo, etc. Y el resultado nos lo cuenta María Matos. Fíjense en estos titulares de prensa. ¿Es Vox un partido de extrema derecha tal y como lo tildan los medios de comunicación? Para averiguarlo vayamos primero al diccionario. Grupos que apoyan las posiciones de la derecha política defendiendo de forma violenta sus ideas. Atención a la palabra violencia. Vox no defiende la violencia ni impone sus ideas. Sin embargo, vamos más allá. Fijémonos en los rasgos fundamentales de la ultraderecha como la limitación de las libertades públicas, que se aprecia en la restricción a la libertad de prensa, por ejemplo. En el caso de Vox no está a favor. La ultraderecha pretende limitar también los derechos fundamentales, como el de reunión o asociación. Vox defiende todos los derechos, sobre todo el de la vida. ¿Respetan la Constitución los ultraderechistas? No. ¿Anteponen el poder del Ejecutivo o del partido a la ley? ¿Creen que Vox le falta el respeto a la Constitución? La respuesta es no. ¿Y qué hay de la igualdad ciudadana ante la ley? En la ultraderecha no la aceptan e incluso la formulan en términos de pertenencia a una raza. En cambio, Vox defiende la Carta Magna. Por último, rasgo ultraderechista. La limitación de la libertad económica. Son partidarios del dirigismo del Estado. En cuanto a Vox, podría decirse que son absolutamente liberales en aspectos económicos. A un partido fascista, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, un partido fascista. ¡Antepa a los antiguosistas! ¡Antepa a los antiguosistas! ¿Y es Vox fascista? Volvamos al diccionario. Movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista. Vox totalitario no defiende que la autoridad personal esté por encima de la ley. ¿Cree Vox que la autoridad política debe hacer las leyes? Tampoco. Como queda demostrado, quedaría muy lejos de la realidad considerar a Vox como fascista o de ultraderecha.